Nadie me regaló nada, todo lo que tengo lo logré con mi esfuerzo, desde mis zapatillas rotas hasta las más caras. Cada una la gané con mi sudor, cada medalla, cada viaje, cada momento me costó y no lo quiero perder. Logré todo esto porque vivo en un país que quiero, que me dio oportunidades y porque en este país puedo tener tranquilidad. No quiero irme, aquí está mi casa, mi familia, mi historia y las voy a defender. No me gusta perder y no voy a perder lo que ya lo gané. Por eso yo no voy a votar con odio, voy a votar por el Perú. Todos los peruanos vivimos agradecidos con la señora Inés Melchor que nos ha representado con tanto cariño a la patria en el atletismo. Pero tu video ha sido usado políticamente. Perú Libre ha puesto su estampa y ha dicho, ajá, todo esto que dice Inés es porque tienen que votar por Pedro Castillo. ¿Qué piensas? Bueno, me parece mal porque nunca bien me han pedido autorización y tú como lo mencionaste, yo en ese video en ningún momento menciono, sabes que vota por Keiko o vota por Castillo. O sea, yo en ningún momento lo menciono. Yo sí, o sea, ese video se ha hecho con el objetivo de reflexionar para que puedan reflexionar todos los peruanos. Y que una organización política lo esté utilizando para bienestar de ellos, yo creo, para mí eso está mal. Yo creo que toda persona merecemos respetos y por lo menos ellos primero tenían que comunicarse conmigo si yo estaba de acuerdo o no estoy de acuerdo. Yo creo que ese es el respeto hacia otra persona. Si desde ahora comenzamos sin respeto, yo creo que eso está mal. Yo no sé quién lo ha hecho, no sé si lo habrán hecho sus militantes, no sé si el mismo partido, pero igual los militantes yo creo que tienen que mantenerse al margen sobre este tema.